2 4 8 9 9 10 12 13 14 15 15 16 18 18 20 20 21 22 23 24 25 25 27 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 32 33 33 33 33 34 35 35 35 36 36 36 37 Gracias por ver el video.